2 Exclusivo RCN Diego León Montoya alias Don Diego niega en la fiscalía que haya infiltrado al ejército y asegura que del tema no hablará más Esta es la casa en la que estaba escondido Don Diego está ubicada en Zarzal, Valle del Cauca Omar Varela García alias Capachivo sería el más seguro heredero del emporio criminal de Don Diego Dudo mencionar Su primera versión judicial negó que haya infiltrado al ejército con sus espías y le aseguró a los investigadores que del tema no hablará más Exclusivo RCN Muy temprano y bajo estrictas medidas de seguridad hombres del CTI trasladaron de los calabozos del búnker al despacho de una fiscal especializada al capturado capo Don Diego para que comience su indagatoria por la supuesta infiltración de la mafia en el ejército Será requerido por todos los fiscales que tengan o que estén adelantando causas contra él y seguramente uno de esos temas es ese Pero de entrada quien fuera considerado el narcotraficante más buscado del mundo dijo que no le atará a ningún militar a quienes calificó como sus amigos Yo soy amigo de mis amigos le dijo a la fiscal quien le preguntó sobre los tres supuestos enlaces conocidos como Orión, Zeus y el hombre de la camisa La fiscalía continúa con sus investigaciones y acompañando a las distintas instituciones y a ella misma en el proceso de depuración Alias Don Diego anunció que se cogerá al silencio administrativo Esto es un derecho constitucional de permanecer callado Noticias RCN anunció que ni la madre del capo ni un tío con quienes se encontraba al momento de la captura serán detenidos por las autoridades El fiscal general acaba de insistir al INPE para que traslade cuanto antes a la cárcel de máxima seguridad de cómbita al capo detenido y dijo que solo hasta dentro de 60 días comenzará el proceso de extradición de él hasta cuando Estados Unidos formalice su pedido de extradición Pues de nada le sirvió a Diego León Montoya la ubicación estratégica de su casa en una finca en Zarzal Valle Cuando intentó reaccionar la vivienda ya estaba copada por unidades élite del ejército En esta cama dormía Alias Don Diego cuando sintió la presencia de los militares A medio vestir corrió por este corredor hasta llegar a las escaleras que lo llevaron al primer piso de la vivienda A las 5 de la mañana en medio de la penunda se desplazó 400 metros para refugiarse en una zona boscosa Los militares siguieron las huellas de Diego León Montoya hasta esta quebrada donde perdieron el rastro Una concentración de hojas sueltas permitió reorientar la búsqueda Minutos más tarde fue hallado por dos soldados cubiertos con hojas junto a este árbol A pesar de que el anillo de seguridad de Alias Don Diego intentó dispersar a los militares disparando desde la montaña el narcotraficante fue rápidamente llevado a un helicóptero que lo esperaba al frente de la vivienda y de inmediato partió con rumbo a Cali Las autoridades aseguran que tras la captura de Don Diego son varios los narcotraficantes que intentarán ocupar su lugar Si Juan Eduardo, esas mismas fuentes dicen que el heredero de estructuras y redes de sicarios podría ser Omar Varela García alias Capachivo Para las autoridades es claro que con la captura de Diego León Montoya alias Don Diego comenzará una nueva puja en las redes del narcotráfico del norte de Valle para tomar el control de las rutas de envío de cocaína por el Pacífico Los organismos de inteligencia señalan a Omar Varela García alias Capachivo como el sucesor de alias Don Diego Tras la captura de los yillos, la banda organizada por Don Diego para su protección el capo del norte de Valle quedó prácticamente solo En ese momento su mano derecha alias Capachivo se convirtió en su jefe de seguridad El nombre de Omar Valencia está directamente relacionado según las autoridades con varias masacres ocurridas en Cali y Jamundí Una de ellas la registrada el 22 de mayo del 2006 cuando varios integrantes del Batallón de Alta Montaña del Ejército fusilaron a 10 hombres de la Dijini a un informante mientras realizaban una operación antinarcóticos Según la policía sería alias Capachivo quien ordenó el fusilamiento de los oficiales Ahora las autoridades prevén una guerra de poder entre alias Capachivo y el otro capo del norte de Valle, Wilbert Varela Gracias por ver el video